Obviamente el negocio que mira el narcotráfico es el envío de cocaína hacia Europa, hacia Australia, bueno, hacia distintos puntos del viejo continente, donde obviamente también se trabaja muy fuerte. He encontrado en un cargamento, que era maíz a granel, el cargamento era de maíz, toda una carga de maíz, de un camión con matrícula paraguaya. Ingresa al país, vía Paraguay, pasa por la zona de Entre Ríos, no saben dónde se genera la carga, pero lo cierto es que intenta pasar de Argentina, después de haber cargado, entre comillas, esta carga que usaban de pantalla el maíz a granel, intentan cruzar por lo que es el paso fronterizo que hay en Concordia, Concordia Salto, ahí en Entre Ríos, intentan cruzar hacia Uruguay. Un escáner de aduana detecta que había un doble fondo con, bueno, lo que parecía ser era cocaína o marihuana. Cuando empiezan a trabajar sobre la carga, sobre este doble piso, este doble fondo que había, obviamente encuentran que había, escuchá el detalle, ¿no? 15, en este caso en el doble fondo, había 87 kilos de cocaína, 87 kilos de cocaína de máxima pureza y esto es lo que intentan saber ahora. Yo hace mucho tiempo te conté que hay una ruta que es, la cocaína viene de Bolivia o viene de Perú. Lo que están haciendo es, el narcotráfico se corrió hacia Perú y de Perú, o en este caso Colombia, están usando a Paraguay como puente para salir o a la hidrovía o a alguno de los ríos, el río Uruguay o el río Paraná, para con embarcaciones poder llegar al viejo continente. En este caso, la carga de 87 kilos de cocaína que se secuestró por un escáner, tiene como resultado que en los últimos procedimientos, en los pocos meses, ya en ese punto, en ese paso fronterizo, se secuestraron 290 kilos de cocaína. ¿Por qué? Porque pusieron un escáner. El escáner te da la posibilidad de ver cargas irregulares. Cuando ves una carga irregular, que ves que algo no te cierra, puede que el perro, por cómo está todo disimulado, puede que el perro muchas veces no lo advierta. Entonces, ¿qué haces? Buscás, mirá, ¿ves? Buscás con el doble fondo, buscás un doble fondo y cuando detectás algo irregular, bueno, ahí tenés a la gente que trabaja. Tiene que cortar, tiene que romper, tiene que, obviamente, buscar la carga ilegal. Y acá la encontraron. En ese punto, entonces, con este escáner, resolvieron ya casi 300 kilos de cocaína que iban de Argentina hacia Uruguay.